La Sinfónica hoy tiene 67 músicos, hemos estado tratando siempre de crear conciencia de que debe tener 90, faltan 23. Desde hace ya muchos años ya esto está presentado. Supongo que eso es un número sustentado en el estándar. Usted lo ha dicho, los estándares internacionales, de una orquesta poderosa que puede enfrentar todos los repertorios. Aquí hay repertorios que todavía no podemos enfrentar si no llamamos músicos extras, lo contratamos o pedimos para esa ocasión. Pero deberíamos ser capaces de poder enfrentar eso con nuestra fuerza. Hay que tener 90 músicos para poder enfrentar cualquier repertorio. Cualquier repertorio. Instrumentos. Por ahí salió hace unos días atrás en una entrevista o en un reportaje periodístico en el cual yo di declaraciones también, pero no solamente yo. Se dice que orquesta sin instrumentos, lo cual obviamente no es exactamente así como suena el titular, porque el titular nos llama la atención y debería ser orquesta con instrumentos. Eso pasa con regularidad en periodismo, no se preocupe. Sí, sí, no, 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 yo entiendo cómo es el asunto, no se preocupe. Porque además siempre hay a veces intenciones y hay razones por las cuales no señalar ciertas cosas para hacer desconocer las otras. En fin, vemos la manchita negra en la tela blanca. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.